Dios siempre cumple sus promesas. La llegada de Jesús fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham al decirle, tú serás de bendición para todas las naciones. A través de ti llegará esa bendición. Jesús llega como parte de los descendientes de Abraham y se convierte en esa bendición para todas las naciones. ¿Por qué? Porque en la persona de Jesús, todas las naciones entendemos esto. Tenemos un Salvador. Eso es lo que nosotros entendemos. Amigos, y la Navidad, esto es lo que representa. Representa que Dios siempre cumple sus promesas y que puede que las situaciones estén muy complicadas y puede que probablemente haya mucha desesperanza y que la posibilidad de que realmente Dios va a cumplir esa promesa ya no exista y que en la mente de alguien pueda llegar inclusive a dudar de la misma existencia de Dios. Pero la Navidad cada año llega para recordarnos que Dios siempre cumple sus promesas. El silencio de Dios no significa su ausencia. Y cuando probablemente todos dijeron, esa promesa no se va a cumplir. De hecho, cuando muchos probablemente ni recordaban la promesa. Y cuando la gente pudo haber interpretado y definitivamente interpretó que Dios estaba ausente porque no la escuchaban, Dios no estaba ausente. Dios estaba moviendo cada pieza necesaria para que entonces ese algo y esa promesa se cumpliera. ¿Y sabes qué es increíble? ¿Qué es maravilloso? Que tú y yo podamos ser testigos de eso. ¿Sabes? Tú y yo. Sí, y no estoy refiriéndome a un tema de religión, ¿no? Sino estoy refiriéndome a algo increíble. Que tú y yo podemos ser testigos cuatro mil años después de que Dios le entregue una promesa a Abraham, podemos ver cómo esa promesa realmente se cumplió. Podemos ver cómo el nombre de Abraham es un nombre famoso porque tú y yo lo conocemos y porque todo el mundo lo conoce. Podemos ver que Israel se convirtió en una gran nación y podemos ver plena y totalmente que a través de Abraham la llegada de Jesús se convirtió en el mensaje de mayor esperanza para la humanidad. Y podemos ver que eso que los profetas dijeron, que a lo largo del mundo su nombre sería reconocido, amigos, a lo largo de todo el mundo, aún en pequeños grupos de personas, pero a lo largo de todo el mundo podemos ver que el nombre de Dios es reconocido. El nombre del Dios de los judíos es reconocido, que es tu Dios, mi Dios, nuestro Dios.